Bienvenidos, y hoy te voy a mostrar cómo forzar el reinicio en reloj Xiaomi Watch es un Active. Bueno, tenemos que mantener presionado al botón Home como 20 o 30 segundos hasta que se apaga nuestra pantalla de nuestro reloj. Vuelta solamente cuando se apaga la pantalla. Repetimos y esperamos hasta que se reinicie nuestro celular. Y así ya como hemos forzado el reinicio. Muchos de que para ver este vídeo, dejadme un like en el comentario. Hasta la próxima. ¡Gracias!